cero. A más B más C es igual a cero. Entonces, se cumple que A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado es igual a menos dos veces AB más BC más AC. Escúchame. ¿Se acuerdan ustedes? Ojo, recuerda que esto de acá es un trinomio al cuadrado. ¿Se acuerdan ustedes los trinomios al cuadrado? Cuando ustedes tenían así, mira, A más B más C. ¿Se acuerdan que está elevado al cuadrado? ¿A qué era igual esto de acá? Era cuadrado del primero más cuadrado del segundo más cuadrado del tercero. Ahí está. ¿Más cuánto? A ver, ¿se acuerdan? Más dos veces. ¿Qué cosa? A, B, ¿qué más? Más BC más AC. Ahí está. Y cerramos. Si a ti te están diciendo que A más B más C, o sea, esto de acá te están diciendo que es cero, entonces todo el primer miembro es cero, pues. Y esto que está acá, esto que está acá, pasa al primer miembro en forma negativa. Acá está, mira, está en forma negativa, en forma negativa. Entonces A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más C cuadrado acá es igual a menos, porque pasó al otro miembro con signo negativo, menos paréntesis dos veces A, B más B, C más AC. ¿Entienden ahora por qué salió esto de acá? Ya. Ojo, todo lo que se exprese acá, se escriba acá, es algo que se puede demostrar, como lo estoy haciendo ahorita, lo estoy demostrando, de dónde salió. Ya eso lo dejo al criterio de ustedes, para que ustedes indaguen, averigüen cómo es que salió esa pequeña fórmula, ¿no? Otra cosa. A cubo más B cubo más C cubo, ¿qué es igual? A tres veces ABC. Ojo, esto va a ser igual a tres veces ABC, siempre y cuando la suma de A más B más C es igual a cero, es igual a cero. Muy bien, esto también se puede demostrar. Otro, AB más BC más AC, todo esto entre paréntesis, se elevó al cuadrado, ¿a qué es igual? AB al cuadrado más BC al cuadrado más AC al cuadrado. ¿Cuándo se cumple esto? Cuando A más B más C es igual a cero. Muy bien, además, además, también tenemos que A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, todo eso al cuadrado, ¿a qué es igual? A dos veces A la cuarta, más B a la cuarta, más C a la cuarta. ¿Qué más? Que A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, sobre 2, multiplicado por A cubo más B cubo sobre tres, ¿a qué es igual? A quinta más B quinta más C quinta, sobre 5. Esto de acá Se cumple, esto 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 se cumple Esto se cumple siempre y cuando A más B más C es igual a 0 Otro A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado sobre 2 Por A quinta más B quinta más C quinta sobre 5 Que es igual a A a la 7 más B a la 7 más C a la 7 sobre 7 Esto se cumple siempre y cuando A más B más C es igual a 0 Ojo, normalmente quinto y secundaria Trabaja, creo que con estos tres Y estos ya lo ven Mucho, mucho lo ven ya A nivel preuniversitario Cuando están en la academia Van a haber bastante problemas de este tipo Pero por eso tienen que acordarse Sobre todo la condición Si te están diciendo que A más B más C es igual a cero Mira, cualquiera de los que están acá En la pizarra se puede cumplir O lo puedes usar Muy bien A ver Sigamos Otro Ojo, recuerda que estamos viendo Igualdades condicionales Hay tres Igualdades condicionales Ahora agarramos la A ¿Qué pasa si a ti te dicen Si A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado Es igual a A por B más B por C más A por C Muy bien Además, hoy dice I Y además A, B y C son números reales O pertenecen al conjunto de los reales Recuerda que esta R significa conjunto de los números reales O sea, pueden ser positivos, pueden ser negativos Pueden ser enteros, pueden ser fraccionarios Pueden ser un número con raíz Etcétera Un número irracional inclusive O sea, que sea un número real Si A, B y C son números reales O pertenecen al conjunto de los números reales Y A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado Es igual a A, B más B, C más A, C Entonces, se cumple ¿Qué se cumple? Se cumple que A, B y C deben ser iguales Ellos Tres tienen que ser iguales ¿Qué más? Otro Caso C Si A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado Es igual a cero De repente hay un problema donde digan A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado Es igual a cero Entonces, además Recuerda que A, B y C Pertenecen a los números reales Entonces, se cumple Que A, B y C son iguales Y todos son cero Algo importante Algo importante En R En el conjunto de los números reales Eso significa en R Si A cubo más B cubo más C cubo Es igual a tres veces A, B, C Si te están diciendo En una condición Te dicen que A cubo más B cubo más C cubo Es igual a tres veces A, B, C Esto se cumple Si y solo si Esto significa si y solo si A más B más C Es igual a cero Que la suma de los tres A más B más C Es igual a cero Y además A es igual a B Y es igual a C Muy bien Todas estas igualdades condicionales Ya Siempre lo vas a tener que Practicar para que se te pueda quedar Si no, esto va a quedar en el olvido A ver Vamos a empezar ahora Con problemas aplicativos Vamos a empezar con los problemas aplicativos Observa A ver Aquí Veamos Mira Mira El primero que te viene Te dice hallar El equivalente de E O en todo caso F Es reducir Ya Reducir esto de acá Es igual a todo esto de acá A ver Te dice A ver Simplifícalo Pero mira la condición importante Que te da Mira esto que te dan Ajá Esto de acá es una Esto de acá es un problema condicional O sea Para que resuelvas O encuentres el valor de E Te están dando esta condición Te dicen A más B más C Es igual a cero Ajá Entonces Ahí hay algo que ustedes ya manejan Ya Estamos de acuerdo Este es un problema condicional Una igualdad condicional Muy bien A ver En primer lugar Empecemos por algo Empecemos por algo Acá yo tengo B más C al cuadrado Y acá yo tengo B más C ¿Qué pasaría si este A Yo lo paso al otro miembro? ¿Qué pasaría? B más C ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale B más C? A Piensa A ¿Cuánto? A ¿Qué dicen? Dicen que B más C vale A El A Lo estoy pasando al otro miembro Menos A Menos A Está muy bueno Quiere decir que esto es Menos A ¿Y cuánto valdrá A más C? Menos B Bien Bien ¿Y cuánto valdrá Y cuánto valdrá A más B? Menos C Muy bien ¿Te das cuenta? Sí Lo he sacado de esta condición Lo único que estoy haciendo es despejando ¿Ya? Entonces mira 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 cómo he hecho el proceso ¿Ya? Ya en forma limpia Ya Mira Sabemos Sabemos Que A más B más C Es igual a cero Correcto Sabemos que A más B más C Es igual a cero Entonces Digo que B más C es menos A ¿Estamos de acuerdo? Estoy despejando B más C Después también sé que A más C es menos B Y también sé que A más B es menos C Ya tengo Y ahora esto Lo voy a reemplazar en E Lo reemplazo en E Y al momento de reemplazarlo Mira cómo me queda ¿Estamos de acuerdo o no? Hasta ahí ¿Me están entendiendo? Sí Bien Ahora yo te pregunto Menos A Menos A Al cuadrado ¿Cuánto es? A al cuadrado Al cuadrado Al cuadrado Al cuadrado Positivo ¿Sí o no? Menos B al cuadrado ¿Cuánto es? B al cuadrado Positivo Y C Menos C al cuadrado ¿Cuánto es? C al cuadrado Positivo Entonces yo tengo acá A al cuadrado Por A ¿Cuánto me daría este producto entonces? Todo esto acá ¿Cuánto me daría? Al cubo Bien ¿Esto cuánto me daría? B al cubo ¿Y esto cuánto me da? C al cubo Muy bien Lo reemplazo Y mira cómo me queda Maldito ¿No? Bacán Ahora te digo Acá tú tienes A cubo Más B cubo Más C cubo Ah Y la condición dice que Si me dicen que la suma de A más B más C Es igual a cero Entonces aquí es igual a cubo Más B cubo Más C cubo Eso lo acabo de decir hace unos C al cubo ¿Cuánto es? Lo acabo de decir hace unos 3 minutos En la teoría C al cubo ¿Quién me dice? ¿A qué es igual a cubo Más B cubo Más C cubo? Sabiendo que A más B más C es igual a cero 3 por A B C Muy bien, Víctor Es 3 veces A B C Ajá Lo reemplazo pues 3 veces A B C Simplifico ¿Cuánto vale? 3 cuartos a B C ¿Qué te parece este problemita? Bacán, ¿no? Bacán este problema Lo miro y lo miro y Qué bacán este problema Chévere Bien ¿Alguien no entendió para repetir rápido y pasar al siguiente problema? Yo prefiero hacerlo lento Aunque sea resolverme 3 problemas o 4 problemas Pero lo hago lento y que el alumno entienda esos 3 o 4 problemas ¿Alguien? Que me diga Profesor ¿Puedes repetir? O esta parte del lente Di y lo vuelvo a hacer otra vez Ya bien Paso entonces al siguiente problema Este problema ya Vayamos ahora a este problema Efectuar Observa ahí Te dicen efectuar O sea reducir, simplificar, hallar el valor de R Qué sé yo ¿Qué haces? Si tú observas Observa esto de acá Nada más esto de acá Deja el 3 afuera Y observa esto de acá Esto Si tú eres bien observador Me hace acordar a esto que está acá Mira Más o menos Dos paréntesis Uno pequeño y otro grande En el pequeño Yo puedo tener un A menos B Estamos de acuerdo Y en el grande Yo puedo tener esto de acá A ver Muy bien ¿Se acuerdan de esta pequeña fórmula? ¿Alguien me puede decir qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto de acá? A ver Por favor Este es un B ¿Alguien me puede decir A qué es igual ese producto? Es un producto notable Es un producto notable A ver A qué es igual esto de acá Acuérdense A qué es igual Un binomio al cubo ¿Cuánto? Binomio al cubo Un binomio al cubo Pregunto Hay binomio positivo Hay binomio suma Y binomio diferencia ¿Cuál de ellos es? Binomio suma O binomio diferencia Este es un binomio Como dice su compañero Elías Este proceso es un binomio Me hace acordar un binomio al cubo Claro Tienes razón Ah no Miento 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 Nos estamos equivocando Mi estimado Mi estimado Está bien ya Sino que no es un binomio al cubo A ver repito Yo tengo acá Yo tengo un A Menos B Le estoy dando la forma a esto Estoy tratando de darla Esta forma de acá Esta estructura lo quiero hacer Pero con variables pequeñas A menos B Ahí está ¿Estamos de acuerdo? Y acá tengo A cuadrado Más Y acá tengo A por B Esta es una fórmula Que ustedes me imagino Se acordarán Por eso le digo a ustedes Es importante que ustedes Repasen la teoría Antes de ingresar al aula Ahí está Esto aquí es igual Una diferencia de Una diferencia de Cubos Esta es una diferencia de cubos ¿Entiendes? Esto es una diferencia de cubos Si el alumno No se acuerda Dice el profesor Pero ¿Cómo me puedo acordar? Primero Practicar Segundo Lo único que le queda es hacer esto Mira ve Aplicar la propiedad Distributiva de la multiplicación ¿Qué significa eso? Que este A Este A que está acá Este A va a multiplicar A este A cuadrado Este A va a multiplicar A este A por B Este A va a multiplicar A este B cuadrado Ahora me falta B Menos B Va a multiplicar A cuadrado Menos B Va a multiplicar A por B Y menos B Va a multiplicar A B cuadrado ¿Sabes cuántos términos Te van a salir? Seis De esos seis Vas a simplificar Y al final ¿Sabes lo que te va a quedar? Te va a quedar esto de acá A es A cubo menos B cubo Por eso le dice Diferencia de cubos ¿Estamos de acuerdo? Bien Ahora Observa esta fórmula de acá Y observa Observa arriba Observa arriba ¿No se parecen? Dime si se parecen o no se parecen ¿Qué dices? ¿Se parecen o no se parecen? Se parecen Se parecen Tienen la misma estructura El mismo formato ¿Estamos de acuerdo? El mismo formato tiene Ahora ¿Por qué? Mira ¿Quién es A? A debe ser este de acá Este debe ser A Todo A A es raíz cúbica de 7 B ¿Quién es? B es raíz cúbica de 5 Ahora Pero acá está A elevado al cuadrado Claro pues Esto Esto de acá Este A El raíz cúbica de 7 Si tú lo elevas al cuadrado ¿Qué cosa te va a arrojar? Te va a arrojar esto pues ¿O no? Si tú elevas este término de acá Raíz cúbica Raíz cúbica de 3 Perdón Raíz cúbica de 5 Lo elevas al cuadrado ¿Acaso no es verdad que te arroja esto de acá? Ahí está ¿Ves? Ahora El producto de estos 2 El producto de estos 2 Raíz cúbica de 7 Por raíz cúbica de 5 ¿Acaso no es verdad que es raíz cúbica de 35? ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad pues Es verdad Entonces Entonces Por ahí me están dando la respuesta Por ahí me están dando la respuesta Muy bien Vamos a ver si es verdad Tengo dos respuestas De Roberto y de Brenda Muy bien Entonces ¿Acaso no te das cuenta que el R Que está acá arriba Tiene el mismo formato de esta fórmula Que está acá abajo? Entonces Esto de acá ¿Qué cosa viene a ser? ¿Qué cosa viene a ser esto de acá? Esto viene a ser una diferencia de cubos Viene a ser esto que está acá Esto de acá Muy bien Ahora mira lo que hago Mira lo que hago Voy a borrar todo lo que he hecho Y mira el procedimiento Identificando la diferencia de cubos Ah Diferencia de cubos Eso es una diferencia de cubos Entonces tú dices así Esto viene a ser cubo Cubo del primero Este de acá Lo elevo al cubo Acá está Y este de acá Lo elevo al cubo Y acá está Como acá es menos Acá coloco menos Ahí está el menos Ahora efectúo Se van las raíces Con el exponente Se va el índice de la raíz Con el exponente Y al final me queda ¿Qué cosa? 7 menos 5 más 3 ¿Cuánto viene a ser esto de acá? La respuesta es 5 Lo dijo Brenda Hace aproximadamente Unos 2 minutos Ahí está Tienes que tener mucha observación Ver qué cosa hay Si es una diferencia de cubos Si es una suma de cubos Si es un binomio al cubo Binomio suma al cubo Binomio suma a Binomio de diferencia al cubo Tantos Tantos modelos Y fórmulas que tenemos Y que hemos aprendido A ver Otro problema A ver acá Este de acá Si es más fácil A ver Te dicen Si X menos Y Es igual a 3 Y el producto es 5 Hallar X cubo Menos Y cubo A ver Dos minutos Dos minutos Para que desarrolles ese problema El problema 3 Tres minutos te voy a dar Quiero que lo plantees Te voy a dar una idea Te voy a dar una idea Y ya tú síguelo Te sugiero Que esta condición Donde dice X menos Y Es igual a 3 Elevalo al cuadrado Al cubo Perdón Esto de acá El primer miembro Elevalo al cubo Y el segundo miembro También eleva al cubo A ambos miembros Elevalo al cubo Y resuélvelo A ver que te sale Recuerda que tú sabes Que X menos Y al cubo Hay una fórmula Encuentra la fórmula simplificada Acuérdate que yo te enseñé Una fórmula simplificada A ver ¿Cómo lo haces? Vamos a ver Dos minutos A ver Quiero respuestas Me dan por el chat Me dan sus respuestas Chicos Ya te doy una sugerencia Ya Tienes que revisar Tus apuntes Recuerda Por favor Se supone Que el alumno Está copiando Todas las diapositivas Que se le da al alumno Lo debe copiar En su cuaderno Y de su cuaderno Va mirando Y consultando Su teoría Y los Las fórmulas Que existen En este tema ¿A alguien le salió? Algo Sí Dime Sí No Lo que pasa es Que esa teoría Ya la había explicado Ya Ya lo había enviado Habíamos hecho Un pequeño repaso Por eso Que no envié Solamente el video Lo vas a mirar ¿Me entiendes? Eso ya lo tienes Sí No hay problema Ya chicos ¿Cuánto salió? A ver ¿Alguien? Nadie Nadie sacó la respuesta A ver Por acá Nada Vamos A ver De repente No se acuerdan Te explico Te explico esta teoría ¿Ya? ¿Te acuerdas usted Que te acuerdas Que teníamos esto de acá? A ver A menos B Al cubo ¿Se acuerdan A que era igual A menos B al cubo? Era A al cubo La forma simplificada ¿Ya? A al cubo Menos Tres veces A Por B Paréntesis A Menos B Cierro paréntesis Menos Y acá sería B al cubo Esta fórmula vas a usar Esta usa Esta usa A ver Hazlo Acuérdate Ahí está Ahí está En tus apuntes Si es que tienes Tus apuntes Eso aplícalo Ya Nada Hasta ahorita No tengo Ni un alumno Que me mande Una Bien Elías Por fin Me ha mandado Un alumno Su respuesta Está muy bien Elías Alguien más Por favor Envíeme al privado Está en privado A ver Por favor Este Profesor Aurelio Póngalo A ver En los grupos En Antonio Que sea privado Que todos Se dirijan A mí Muy bien Claro Por eso Que acabo De poner La fórmula Entiendes Porque yo Más o menos Sospechaba De que Estos chicos Hemos olvidado La fórmula El producto De que ustedes Subieron la fórmula Es una sencilla razón Muchachos No practican Yo creo que yo dicto Y ahí Todo el mundo Cierra su cuaderno Su libro Que se yo Sus cosas Y pum Desapareció Y espera la clase La siguiente semana Para escuchar La siguiente clase Y así Ustedes No van a aprender Como debe ser Ya bien Bien Entonces voy a desarrollarlo A ver Voy a desarrollarlo Creo que Creo que Ya he hecho He dado bastante tiempo Observen acá Vamos a hacer otro más Observen Mírame Elevando al cubo Voy a elevar Al cubo A esa condición X menos Y es igual a 13 Entonces lo elevo al cubo Ahí está Lo que yo le decía Perdón Acá es menos Acá es menos Acá hay un error Espero que este error Se haya corregido En el camino Si no Ya veremos Entonces Ahí está Muy bien Ahí está Como le decía X al cubo Menos 3 veces XY Por X menos Y Paréntesis Menos Y al cubo Y 3 al cubo Es 27 Pero resulta Que este producto Este producto Que ves acá Este que ves acá X por Y Está acá Mira X por Y Vale 5 Vas a colocar 5 Acá entonces Y X menos Y Está acá Mira X menos Y Es menos 3 Perdón Es 3 Entonces acá colocas Por 3 Y acá tienes el otro 3 Que está por delante Ves Mira Y esto de acá ¿Cuánto te sale? 5 3 por 5 Por 3 Me sale 45 Menos 45 Este menos 45 Pasa al otro lado Como más 45 Y salió el problema Listo el pollo ¿Estamos de acuerdo? Ahí está Mira Reemplazando datos Decimos Ves X al cubo Es menos 3 Por 5 Por 3 Muy bien Nada más Ahora sí Esto ¿Cuánto sale? 72 Todo esto sale 45 Todo esto sale 45 Menos 45 Pasa como Más 45 27 más 45 Me sale 72 Muy bien Elías A ver Otro problema Acá Ay Ay Le doy 3 minutos Quiero ver hasta dónde llega Estos son problemas condicionales Lo que pasa es que está camuflado Está escondido Te lo tienes que descubrir A ver ¿Cómo le haces? Yo te pregunto A ver Te pregunto algo Te pregunto algo Ya Solamente te voy a dar una idea Te voy a dar una idea A ver Acá tú tienes X cubo más Y cubo más Z cubo Aquí era igual Aquí era igual X cubo más Y cubo más Z cubo ¿Se acuerda? Alguien me puede decir Que levanta el micrófono Alguien me puede decir 3 veces 3 veces X, Y, Z Ya Mira lo que me dicen Mira lo que me dicen Dos alumnos Víctor me ha dicho lo mismo El día me dicen Lo que yo Profesor X cubo más Y cubo más Z cubo es 3 veces X, Y, Z Claro Siempre y cuando Siempre y cuando X más Y Más Z Sea Igual a Sea igual a Cero ¿Te han dicho a ti Que X más Y más Z Es igual a cero? No Entonces no puedes decir eso Si X más Y Z es igual a cero Entonces Esto yo sé cuánto es Esto es 3 veces X, Y, Z Y además También sé cuánto vale Esto de acá Si que me dicen Que X más Y más Z Es igual a cero Yo también sé cuánto vale esto Esto es una fórmula Era dos veces ¿Se acuerda? Paréntesis X por Y Y por Z Y X por Z ¿Sí o no? Pero te han dicho a ti Te han dado esta condición Te la han dado No te lo han dado No te lo han dado ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo lo resuelvo entonces? Ah, pero te están dando esto Te están dando esto Sácale provecho Esto Yo te doy una sugerencia Súmalo Súmalo todo Suma La suma vale cero Muy bien Y ahí recién Se puede aplicar la fórmula Muy bien Excelente Te das cuenta Ten mucho cuidado Mucho cuidado Para que aplique la fórmula Primero tienes que ver La condición Si te han dado Esa condición Que X más Y más Z Es cero Si no la tienes Tendrás que buscarlo Como loco Porque sabes Que por ahí va Por ahí es el camino Y de dónde voy a sacar Esa condición Mira a ver Observa Sumamos la condición ¿Cuál es la condición? Esta es la condición Pues esta es la condición Lo sumo Miembro a miembro Digo X más Y más Z En el primer miembro Y en el segundo miembro Voy a sumar A menos B Más B menos C Más C menos A Sumo Ahí está Me sale cero Porque A Menos A Se van C menos C Se van B menos B Se van Y me queda que X más Y más Z Es igual a cero Mira a ver Ya tengo la condición La condición Estaba ¿Qué cosa? Estaba La condición Estaba camuflada Estaba escondida Yo le he tenido que descubrir Estaba empolvada Lo desempolvado Y ya me di cuenta Ahora sí aplico lo que conocen ¿Cuáles son las condiciones? Entonces se cumple Que A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado A que es igual A menos dos veces A menos paréntesis Dos veces A B más B C más A C Además también se cumple Que A cubo más B cubo más C cubo A que es igual A tres veces A B C Reemplazo Mira a ver Reemplazando en la ecuación Que me han dado En M Y mira a ver Cómo me queda Mira cómo me queda ¿Sí o no? Maldito Mira ¿Ya sabes cuánto sale? Dímelo de frente Grítalo ¿Cuánto es la respuesta? Grítalo ¿Ya te diste cuenta? Menos dos sobre tres Menos dos tercios Esa es la respuesta Mira a ver Se va Se va Y me queda al final M es igual a menos dos tercios ¿Qué te pareció este problema? Bacán ¿No? Bacán este problema Estos son los problemas Tipo A Estos son problemas Tipo muchachos Esto le viene En la academia Lo van a ver full En quinto También lo ven De repente Algunos colegios No lo ven mucho Toman otros caminos Yo estoy tratando De tomar un camino Como para que ustedes Algo sepan Cuando salgan A ver este de acá A ver este de acá Ahora sí Que sea lo tuyo Ahora me das tu respuesta Me das tu respuesta Dame tu respuesta Acuérdate de tu fórmula Por eso que es importante Tener sus fórmulas A la mano A ver muchachos A más B más C Es igual a cero A más B más C No A por B por C Es A más B más C Es igual a cero Te está diciendo ahí En el problema Ten mucho cuidado Dime Menos tres A ver Por ahí tenemos Una Pero hijo Tienes que darme Por el chat No hables Tienes que enviarme La respuesta Por el chat Sabes Ya creo De memoria Eso Estamos de acuerdo Por el chat Ya algún alumno Ya dijo Su respuesta Otro me está dando Muy bien El día me ha dado Su respuesta Roberto me da Su respuesta Vamos a ver Como que no se puede Poner el signo Estar loco Muy bien Alguien más Tengo dos respuestas Tengo uno de Elías Uno de Roberto Alguien tiene otra respuesta No me digas No me digas Ya muy bien Ah ya muy bien Te preocupes Roberto Muy bien Emerson También me da Su respuesta Muy bien Tengo tres respuestas Ah y las tres Son diferentes Por si acaso Les paso el dato Las tres Son diferentes Chicos ¿Alguien más? Gracias Tengo dos Dejando öt Más Soy Con Soy Ay Más Son En C Sou C Dejando Cuo Muy bien, Sebastián También me da su respuesta diferente Son cuatro respuestas diferentes Cuatro respuestas diferentes Bien, chicos A ver, vamos a ver ¿Alguien más? Nada Lo que pasa ¿Saben lo que pasa, chicos? Es que ustedes no se acuerdan las fórmulas ¿Sí o no? ¿Sí o no, Brenda? No se acuerdan las fórmulas No saben cómo atacar ¿Por qué? Porque no han hecho sus apuntes Me parece que uno hace sus apuntes Uno mira el video O si le mando diapositivas Te desea depositarlo Las fórmulas que vas a usar Siempre las sacas aparte Y las tienes en tu cuaderno Y cuando entres al curso Entras con toda tu batería de problemas Con toda tu batería, perdón De fórmulas De propiedades Cosas de que cuando hay un problema Tú dices, a ver qué propiedad está acá Correcto, cómo lo aplico Etcétera Y cómo lo vas a resolver Bien, chicos A ver, voy a desarrollar el problema ¿Ya? Le voy a desarrollar Escúchame Según la condición Esa es la condición Que A más B más C Es igual a cero Entonces yo sé Yo sé Y eso lo he explicado Que A cubo más B cubo Más C cubo Es igual a tres veces A, B, C También sé Que A más B Es igual a menos C Ojo, recuerda A más C Yo te digo Yo te digo A más B Acá está A más B A más B Acá está A más B ¿Qué pasa si este A más B Lo dejo acá Y el C lo paso al otro miembro? No sale como menos C Entonces A más B Es igual a menos C Acá está A más B Es igual a menos C Ahí está ¿Y a qué sería igual B más C? Menos A ¿Y a qué sería igual A más C? Menos B Entonces lo reemplazo ¿Qué te parece si lo reemplazo? Cuando yo lo reemplace Mira cómo me va a quedar M es igual arriba Como A cubo más B cubo Más C cubo Es tres veces ABC Abajo me quedará Menos C Menos A Menos B Multiplico eso de abajo Y me va a quedar así Tres veces ABC Y abajo va a quedar Menos ABC Simplifico Y al final ¿Qué cosa me queda? M es igual a Menos 3 Bien Bien muchachos A ver chicos Espero que para la siguiente clase Ustedes entren Con su formulario Para eso les mando yo Las diapositivas Para que ustedes copien Toda la teoría En su cuaderno Copienlo Lo que más te interesa Copia Lo tenlo ahí Cuando entres a clase Miras tu teoría rápidamente Y comienzas a desarrollar Porque ahorita El alumno De un cómo Cual fue Dónde fue Cómo es Porque no se acuerda nada No apuntó nada A ver Siguiente problema Este problema A ver Este si lo van a hacer ¿Estamos de acuerdo? A ver Haganlo muchachos No les voy a decir nada Nada de nada Dame tu respuesta Si acabo Te recontrazado Sé que hoy día Va a ganar Perú Y por goleada Bien Vamos A ver eso ¿Cuántes? Ya saben lo que tienen que hacer Creo que es parecido Al problema número 2 O al problema 1 Me parece No Al problema 2 Es parecido A ver Chicos A ver Muy bien Otra cosa importante Alumnos Recuerden ustedes Que el profesor Miguel Siempre está mandando Tareas Trabajos Presente sus tareas Presente sus trabajos Si hay problemas Que no te salen Me envíale Y explícale El profesor No le entiendo Pero por lo menos Envíale Entiendes Él Va a colocar Las notas Este Divestre Todas las notas Se le está dando A él Y él va a sacar Y va a evaluar Así que por favor Lo siento chicos Ustedes saben Que el profesor Miguel Es muy Muy meticuloso En cuanto a las tareas Prácticas Y todo lo demás Ya Así que por favor Hagan sus trabajos Sean responsables Prendan sus cámaras Si no Va a haber problemas Ustedes mismos Se buscan los problemas Muy bien ¿Cuánto es? A ver Respuesta Vamos Ajá Ya tengo una respuesta Bien Elías Roberto Mosquera Me dice Bla 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 Ajá No le entiendo Roberto Que me ha querido decir Elías Me está dando Elías Me está dando Respuestas A ver Tengo acá Un Muy bien Roberto A eso No No necesariamente Hijo A ver Déjame ver Un ratito Elías Muy bien Elías Muy bien Déjame ver Por ahí Su compañero Me está preguntando Algo No No Eso no se usa Roberto Se usa Igual que el problema Número 2 Que he resuelto Ya Elévalo al cubo El primer miembro La condición Esto 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 de acá Elévalo al cubo Esto de acá Elévalo al cubo Y sale tu problema A ver Hasta ahí Hasta ahorita Tengo una sola respuesta De un alumno Estamos de acuerdo No Es que Eso Eso de ahí Escúchame No lo vas a necesitar Mi estimado Roberto Te estoy dando la idea Ya Y trabaja Con lo que te estoy dando la idea Con ese camino Ándate por ahí A no ser que tengas Un camino espectacular Y puedas llegar A la respuesta A ver Alguien más Solamente Elías Me ha mandado su respuesta Nada A ver, José Sandoval, me da su respuesta también, diferente a la de Elías. ¿Alguien más? Tengo dos respuestas diferentes. Brenda me da su respuesta, diferente a la de Elías y diferente a la de Sandoval. ¿Alguien más? Tengo tres respuestas diferentes y una de ellas pueda que sea la respuesta o pueda que no sea la respuesta. Ya. A ver, por favor, a ver, las alumnas. Leslie, Leslie, hija, trabaja tu respuesta, estoy esperando la tuya. Córdoba, Anelit, tu respuesta. Melody, vamos, Rosángel, Rosángela, ¿no? A ver, José María, tu respuesta. Nada. José María desaparecido, ¿ah? Ya lo vi, ya se fue, se ha fugado. A ver. Bien, voy a desarrollar ese problema. Y ya son las tres de la tarde, muchachos. Muy bien. A ver, esperen atención, esperen atención. A ver, chicos, fíjense, fíjense, por favor, acá. Fíjense acá, ¿ya? Un ratito. Terminamos acá. Terminamos acá. Se me pasó el tiempo. Elevamos al cubo. Mira, a ver, lo elevo al cubo. Como yo le decía, hay que elevar al cubo, pues. Lo elevamos al cubo. Ahí está. Muy bien. Aplico la fórmula simplificada. Ahí está. Esa es la forma simplificada. Pero el producto, el producto que está acá, lo tengo acá. Lo tengo acá. Acá está el producto. Vale 6. Y la suma de A más B, lo tengo acá. A más B es 5. Entonces lo reemplazo nada más. Ya tengo que A cubo más B cubo. Ahí está. Y este de acá vale 5. Y este de acá vale 6. Lo reemplazo. Lo igualo a 125. Despejo, multiplico y lo paso al otro miembro. Y al final tengo que A cubo. A B cubo es igual a 35. Fácil. Fácil. Fácil, muchachos. Bien, alumnos. ¿Qué les pareció el tema interesante? El tema interesante, ¿no? Por favor, hagan una cosa práctica, muchachos. Ustedes se están equivocando en algo. Les juro. Les están equivocando mucho. ¿Sabes de qué se equivocan? ¿Sabes de qué se están olvidando? De que ustedes, antes de ingresar a la clase, deben tener en una hoja o en su cuaderno el resumen de la teoría pasada. Donde están sus fórmulas, propiedades. Ténganlo ahí. Cuando yo te deje un problema, tú rápidamente vas a tu teoría y comienzas a mirar y comienzas a trabajar. Porque hay alumnos que de repente tienen la idea, pero no se acuerdan de la fórmula. Y al no acordarse, patinan constantemente, ¿no? No saben por dónde trabajar. Ya, chicos, ha sido un gusto haber estado con ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Cuídense mucho, por favor. La siguiente clase. Continuamos. Continuamos con este tema. Este tema tiene para mucho. Pero ya, en la siguiente clase espero terminar ya este tema. Yo, profe, a evitar los goles. Sí, exactamente, mi estimado. Ya saben ustedes, el que gana es un pollo a la brasa. Su cuarto el pollo, mamá. Va y lo recoge ahí en... Medio pollo, te voy a hacer fin. Pura habla, mamá. Pura habla. Escoge, por favor, van y recoge en su pollo. Escoge en su pollo en la pollería, el boquillo. Tranquilo ahí y todos van a comer. Y si empatan, dos terán que ir a comer o tres o cuatro. Todos los que ganen. Ya, chicos, un gusto así, por favor. Así que pueden ir a su otra clase. Yo también tengo que ir a otra clase que editar. Nos vemos. Cuídense mucho. Cuídense.